Vamos a ver, o sea, en cuánto tiempo puedo hacer lo más rápido posible para hacer este en vivo. Vamos a ver en cuánto tiempo puedo hacer lo más rápido posible para hacer este en vivo. Y el maquillaje que me voy a hacer hoy es un maquillaje donde básicamente es con... Me voy a inspirar en mi nuevo casco de moto. Con los productos de Cosméticos del Pro Mayor, obviamente. Hoy voy a hacer un video en moto y este es mi casco. Y estaba pensando en hacer... Sí, para las personas que no saben, yo amo las motos. O sea, amo las motos. Entonces estaba pensando en hacerme, no sé, como unos rayos. Como si fuese como de Halloween, pero no Halloween. Pero sí como que se fuesen como unos rayos en morado y adentro tienen verde neón con el de City Color. Y hacerme unos labios negros. Así como que... Súper, 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 súper. Así que vamos a darle porque tengo 30% de batería. Y le voy a dar despiadadamente rápido, como yo sé maquillar. Voy a hacer unos sorteos. Quiero sortear estas dos paletas de... De Cosméticos de Moira. O sea, se va a llamar el Toxi Sorteo. Donde básicamente es esto que son estas paletas que vienen como si fuesen un regalo y te puedo escribir una carta. Entonces me quería hacer pasar como por un jeque árabe y decirte que eres el amor de mi vida. Que teníamos mucho tiempo como, ¿sabes? Como que sin vernos. Como para que, no sé. Como que tu pareja o tu esposo se ponga a hacer los... Y las pague todas. Pero bueno. Eso después les hablo un poquito más de eso. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a guardar todas estas cositas. Y voy a comenzar. Voy a utilizar esta paleta de Moira. Está nueva y es una cosa bella y hermosa. O sea, mírenla. Miren, miren esto. Entonces, para comenzar. Lo primero que voy a hacer para comenzar es laminado de cejas. Y me voy a colocar el Lip Tattoo. Lo único es que no voy a poder tomar café, pero no importa. El Lip Tattoo de Prologues. Este está totalmente agotado porque es que es muy bueno. Vamos a dejarlo lo más posible que podamos. Que se seque lo más posible. Ok, vamos a comenzar. Este seca súper, pero súper, súper mate. Yo amo este de la marca de Clean Color. Lo amo. Cuesta como dos dólares, tres dólares. ¿Todo el mundo dice que me parezco a Jolbert? Yo siento que no, pero no sé. No lo voy a dejar secar. Me lo voy a retirar. Y me lo dejo así porque es que quiero seguir tomando café. Lo que quería era como... Pimentarme los labios, pues. Lo más posible. Ok. Cejas. Para las cejas, ¿cuál voy a utilizar para las cejas? ¿Qué voy a utilizar? Creo que me las voy a hacer con sombra. Estas sombras son de la marca de Ruby Rose. No sé, en algún momento lo vamos a tener en cosméticos, pero no sé cuándo. Borde inferior de la ceja. Borde superior. Musu, ¿te has puesto Botox? No, este año no. Pero ha sido por los viajes y el tiempo. También a la autora que yo voy a Venezuela, ella siempre está como super full porque es como la más famosa. Entonces, es muy buena y es como la más famosa. Entonces, toca. Sí, vamos a hacer que este maquillaje sea como de Halloween. Como de Halloween. Pero... Entonces, para este maquillaje sí voy a utilizar el corrector de Atenea, el más claro. Simplemente porque... Ajá. Vamos a organizar todo esto porque es como un desastre. Vamos a organizar las brochas. Está muy... El maquillaje que hice con la muchacha en la mañana. O sea, ustedes no lo vieron. Lo hice para cosméticos al promayor. Ustedes que me están viendo en Facebook sí lo vieron. Eso quedó una belleza de trabajo. Tenía tiempo que no maquillaba tan bonito. Lo que pasa es que para maquillar bonito hay que... Hay... Bueno, hay que tener buena técnica y hay que dedicarle tiempo. O sea, tenía mucho tiempo como que todos mis maquillajes son súper rápidos, rápidos, rápidos. Me gusta hacer... Me gusta hacer los en vivo también en TikTok. Bueno, para las personas que me están viendo en las redes de cosméticos al promayor, me gusta hacerlo en TikTok porque en TikTok después puedo descargar el video y se ve súper nice. Hoy es miércoles y hoy salgo en moto. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis... Por favor, los que están en Facebook, compartan este en vivo para que otras personas se vayan. Bueno, vayan y lo compartan en mi página La Musu Querida para que mis seguidores se vengan de La Musu para acá. Por favor, por favor, señores de Facebook. Ok, voy a utilizar el tono Neutralizer que es el más claro porque para esta técnica sí necesito que esté como claro. Claro que necesito que esté claro. Y voy a utilizar la brocha de Atenea en el número F15. Estoy muy emocionada por este look. Ok. Entonces voy a comenzar. Normalmente... Este sí porque es un look de Halloween, por eso lo estoy haciendo tan blanco. Normalmente yo no lo haría tan blanco porque ya no está de moda. Como si fuese una tormenta. Ok, vamos ahora a difuminarlo. Chama, por fin un live tuyo. Sí, yo, o sea, últimamente estaba como... Yo veo que todo el mundo ahora hace los envíos en TikTok. Eso es lo que veo. Que todo el mundo está haciendo los envíos en TikTok. No sé por qué, no sé qué tiene TikTok, no tiene otras redes sociales. Entonces... Ay, ya me manché el pañuelo, pero... Ay, si se me mancha el pañuelo no se preocupen que yo después me lo volteo. O sea, me pongo lo de atrás para adelante o lo de adelante para atrás. Y el producto que vamos a usar tiene que ser ese verde neón porque el casco tiene verde neón. Ya va. Entonces... Voy a utilizar... Todos estos verdes. ¡Ahhh! 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 Y voy a comenzar primero utilizando el morado. Voy a utilizar morado lavanda. Entonces me voy a hacer como... Esto va a quedar candela. Voy a quedar mala. Maléfica. Bueno... Técnica de punteo. malo chavo siento que me hace falta como un morado más intenso y ese lo voy a encontrar en una paleta de cara beauty que tengo por acá porque conmigo no van a poder ahora voy a veces se me mueve como el pañuelo de abajo y no me deja, no me deja trabajar hay que quitar esto ok, ahora voy a colocarle un tono más oscuro tiene que ser un morado más oscuro yo sabía que lo iba a encontrar acá y voy a hacer este que está acá esta paleta de cara beauty y lo voy a colocar muy adentro tiene que quedar como muy pimentado musu te quiero te miro si dentro gracias ahora me voy para acá yo digo bueno esta información es para las tiendas de tiktok o de instagram si tú has tenido problemas para vender las paletas pigmentadas y no aprovechas halloween es el momento o sea es el momento para hacer ofertas porque la demanda va a estar alta de paletas pigmentadas y es un momento como para salir de ellas sabes es el momento bella es el momento el momento es ahora y si no lo aprovechas vas a quedar papelona ok ahora voy a hacer una mezcla vamos a utilizar las prebases voy a utilizar varias voy a utilizar la prebase de city color y la de beauty creation una es más bueno no sé vamos a ver cómo son son estas que se ven acá en facebook se van a ver así voy a quitar y vamos a ver qué tal si esto es súper neón súper pastel y esta la de beauty creation es como más intensa entonces voy a mezclar esos dos verdes y ahora voy a agarrar de esta de esta que es así de delineado y vamos a mezclarlo creo que le hace falta uno o sea más del verde más del verde claro este es el tono y aquí se viene y vamos a comenzar a hacer trazos mala yo para hacer looks demás la estoy mandada a hacer no sé por qué y lo atravesé o sea me atravesé la ceja por completa y lo atravesé la ceja Debe haber hecho una transición en TikTok Dime si no está quedando arrecho Arrecho, por cierto, en Venezuela es como que muy bueno Pues como muy chimba y no sé, en Colombia, ¿no? Porque después Tac, tac, la pantalla para que no veamos Cuánto tiempo me gusta verte Hola, hello Ok Ok Que no quede perfecto Ya me falta la mitad Ahí Y ahora sí le voy a aplicar el verde neón Hay que esperar como que esto es como O sea, hay que hacerle como una mezcla pues Porque es como se activa con agua Y a mí me gusta hacer mezclas gruesas de este producto Y lo que voy a hacer es que encima de ese voy a colocar ahora el verde neón Ahí Gracias Yo no tiendo a ser Yo soy anti Halloween, no me gusta Pero siempre es bueno como hacer cosas creativas Que te pongan a sacarte de tu zona de confort Ok Estamos listos por allí Viste que yo les dije que lo iba a hacer súper rápido Ahora lo que voy a hacer es que me voy a colocar máscara O sea, tengo esta Pero voy a otra Ah, esta Me voy a colocar esta que es de Maybelline Y hay que esperar No me quiero colocar pestañas ni nada Hay que esperar que este maquillaje seca muy bien Porque si no, va a ser el desastre Ya me coloqué unos productos que llegaron nuevos que tenía que probar Así que tengo la piel totalmente preparada Creo que de primer no voy a utilizar nada Apenas lo que voy a hacer es que No voy a dejar la piel totalmente desnuda Voy a utilizar el tono Beige De Atenea Y voy a utilizar estas esponjitas Que me encantaron de la marca Prolux Gracias, gracias Una pregunta Las personas que me están viendo en TikTok ¿Solamente me siguen en TikTok o me siguen en otras redes? Porque o sea, me da como curiosidad No quiero utilizar base para este Y más porque voy a tener el casco Entonces cuando hago esto Y subo y bajo y me quito el casco Se me va toda la base Así que no me gusta Así que para moto Como que hago un maquillaje en específico Ya va a quedar aquí Voy a utilizar este que es de la marca de Prolux Es súper económico Muy bueno Y este Me lo voy a colocar Sin miedo al éxito Sin miedo O sea, aplicarse el rubor de esta marea Este no tener miedo Mira Mira No tener miedo Vamos ahora sí a quitarlo Por completo Voy a sellar con este polvo De la marca Amuse Debajo de los ojos Mirando hacia arriba Recuerden que todos estos productos Yo trabajo para las personas que O sea, que me están viendo En otras redes sociales Yo soy la maquilladora oficial De cosméticos al por mayor Que es la distribuidora número uno De cosméticos De liquidación Y productos de factoría Así súper económicas En toda Latinoamérica Así que si tú me estás viendo Y te gusta el maquillaje Y te gustaría hacer un negocio Deberías seguir esas cuentas Ahí también me vas a ver a mí O sea, a pesar de tener mis cuentas También hago bastante contenido Para ellos Entonces, eso es súper cool En cuanto a bronzer Voy a estar utilizando ciertos productos Que están en tendencia Acá en la plataforma Y uno de esos Es este que es el bronzer De Moira Casi todos los productos de Moira Están de moda En TikTok Así que Nada Vamos aquí a poner Cagarlo Como no tengo base Yo no tengo base Puedo aplicarlo Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de problema Sé que al principio Me va a ver como rara Pero confíen en el proceso Por favor Prácticamente lo usé En todo el rostro Porque quería darme Contorno en todo el rostro Ahora para sellar Si voy a utilizar Un polvo banana O no ¿Sabes qué voy a usar? Beauty creation Brocha grande Y sin miedo Beauty creation Número 7 Y voy a sellar Todo mi rostro Encima Ya así El rojo No se va a ver tan rojo Y ya me voy a ver Como toda sellada Me voy a hacer los labios Me voy a hacer el negro No se va a ver tan rojo 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 Creo que me puedo colocar la hipacadabra. Me puedo colocar la hipacadabra. Es que la hipacadabra sirve para todo. De verdad que sí. Este producto es la locura. Y pestañas postizas. Creo que pestañas me voy a estar colocando... Por aquí tengo de la colaboración con Luis Torres. La había dejado por acá. Estas que son como... Bueno, pero estas son individuales. Me voy a colocar otra cosa. Ahora decían que ya no se parece. Llegaba el fan, ta, ta, ta. A ver... Miras, ahí estas. Me quedan estas también. Me quedan estas. A ver esto. Ver esto, ver esto, ver esto. Creo que sí. O sea, creo que sí. Porque tampoco pueden ser tan potentes. Porque si no me van a quitar como... El... ¿Sabes? El... El efecto. Estoy aquí colocando pestañas. Máscara. Venga. ¿Vieron cómo se veía súper rojo? Y ya se ve súper bien. A mí alguien me dijo que yo debería hacer un maquillaje maléfica. Ya está casi. Sí. Ahí está el otro. Aquí está el otro. La prueba final es cuando me ponga el casco de la moto. Me voy a hacer un contorno de la nariz. Me voy a colocar en la línea de agua. no me voy a colocar este color oscuro creo que me voy a colocar verde y lo voy a sellar con la paleta de cosméticos al por mayor que por cierto toda la información de la paleta que estoy utilizando está en mi bio o sea si te vas a mi bio en tiktok lo vas a poder ver y las personas que me están viendo desde facebook pueden irse a cosméticos y van a encontrar esta paleta la que voy a usar me voy a colocar el tono verde que trae la paleta para la línea de pestaña inferior para mi es súper importante que pegue porque si no es un fastidio voy a colocarme máscara esta en facebook espero que con la página de cosméticos al por mayor vamos a colocar bastante máscara más máscara más máscara y voy a esperar o sea voy a esperar que seque que seque para poder colocármelo bien mientras tanto me voy a hacer el contorno de la nariz se ve demasiado bien en facebook no digo que en tiktok no se vea bien pero siento que en facebook se ve mejor que dice acabo de entrar en el top acabo de entrar en el top número uno de espectadores musu compré la tinta de labio gracias por el consejito de nada eh que más dicen por allí vamos a esperar que esto seque para poder enchinarlo y ya está bien listo me tardé 32 minutos haciendo este maquillaje lo logré yo no debería hacer esto pues pero cafecito sobre lo que pasa es que ya son las noces no ha llegado el almuerzo probemos con el casco ha llegado el momento de la verdad vamos aquí abrirlo y vamos a ver Esto va a estar demasiado, esto se ve, esto se ve demasiado espectacular, bueno los dejo por aquí en Instagram